¿Darme algo? Entonces busca un empleo a salvo. ¡Deja de echar un estordo! Si me es como... ¿Dónde que me fío el detergente? ¿Perdón? ¿Qué cree? ¿Que somos junta de beneficencia? ¿A qué se viene con dinero para llevar algo? Pero es que lo tengo. ¿Se me busca? Ay, querida. Eso se consigue en una tienda o en un supermercado. ¿Cuántas veces te he dicho que no utilices mi ropa? A mí no me hables en ese tono. Entonces deja de coger mis cosas. Eres demasiado cruel conmigo. ¿No ves que no tengo dinero para poder comprarme algo? Entonces busca un empleo a salvo. ¡Deja de echar un estordo! Si ves como me tratas, pero no te preocupes. Me voy a ir lejos de aquí para que nunca más me vuelvas a ver. No, bonita, por favor, perdóname, ¿sí? Es que últimamente estoy estresada. Por favor, perdóname, ¿sí? Bueno, pero por favor no lo vuelvas a hacer. Tú sabes que soy muy sensible. ¿Te pasa algo, Yumaira? Te noto muy preocupada. Ay, la verdad, no sé qué hacer. Tengo un problema con mi hermana. No sé cómo hacer para que ella sea más responsable en sus cosas. Rayos. Eso de ser la hermana mayor sí que es complicado. Dímelo a mí. ¿Pero acaso le insultas o le maltratas físicamente? No. Ay, bueno, no sé. Solo quiero que ella sea responsable. Busque algún trabajo y me ayude con las cosas de la casa. Pero yo no veo nada de mal en que le digas eso. Es que si le reclamo o le digo algo, lo único que hace es ponerse sensible. Se pone a llorar. Yo creo que te está manipulando. Yo conozco a algunas personas que son así. ¿Tú crees? Sí, pero deberías comprobarlo por ti mismo. ¿Pero cómo? Mira, haz esto. Escúchame. Sí, la prueba es mi. Sí, lo lloro. Sí. Sí. ¿Y te comiste todo, Yomaira? Ay, hermanita, lo siento mucho Es que me quedé dormida Bueno, ya me tengo que ir a trabajar Nos vemos en la tarde ¡Y mi desayuno! ¡Yomaira! ¡Yomaira! Pero me muero de hambre ¿Cómo funciona esto? ¡Yomaira! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¿Qué tal? ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Oye! ¿Qué va a te bañar? ¿Te hueles? ¡Parece horrible! ¡Qué dios! Es que yo me vine bañando viene perfumadita es que ella sabe que iba a ver con ella ¡No! ¿Qué va a te hueles? Bueno, chicos, me tengo que ir ¿Qué? ¿Qué tan pronto? ¡Si acabas de llegar! ¡No te vayas! Sí, es que tengo cosas que hacer en la casa En serio, lo siento, pero me tengo que ir No te vayas ¡Voy! 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 Pensé que no sabías utilizar este aparato Algún día, tenía que aprender, ¿no? Ay, sí, Germanita. Ya te felicito. Por cierto, eso necesita detergente. ¿Y eso dónde está? Ay, querida. Eso se consigue en una tienda o en un supermercado. ¿Qué voy a hacer? Buenos días. Disculpe, ¿no quiere que me fiera un detergente? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué cree? ¿Que somos junta de beneficencia? ¿A qué se viene con dinero para llevar algo? Pero es que no tengo dinero y peor trabajo. ¿Qué trabajo? Justamente estoy necesitando a alguien que me ayude con las perchas. Y así no puedo llevar solo un detergente, sino también un champú para que se bañe, porque creo que lo necesita. Bueno, está bien. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Te lo has ganado! ¡Aquí tienes! ¡Muchísimas gracias! ¡Y te espero mañana! ¡Hola, David! ¡Hola, Yamaha! Y cuéntame, ¿cómo te pongo con tu mamá? ¡Muy bien, de maravilla! ¿En serio? ¿Entonces sí te sirvió eso? ¡Sí, por supuesto que me sirvió! ¡Qué alegría! ¡Gracias! A veces las personas necesitan una lección para cambiar sus malos hábitos. No seas tú un cómplice de ellos. Ayudarlos a ser responsables sin dejarles un camino fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!